Bueno amigos, acá tengo esta Blue Atoll que la tenía para trasplantar, pero me llamó la atención verle estas hojas amarillas y la parte del lápice toda blanca. Entonces, bueno, quiero ver qué es lo que tiene. Está bastante mojada, pero bueno, igual le voy a revisar las raíces y de paso quería separarle los hijuelos. Esta planta es de las que tuvo cochinilla, bueno, tuvieron todas, pero esta es de las que más le vi cochinilla, si bien las fui tratando, quiero ver si tiene que ver con eso o qué es lo que puede llegar a tener. Así que por eso es que decidí revisarla ahora en este momento. Pero es notorio que la roseta madre tiene algún problema porque se puso toda con las hojas feas y amarillas, así que bueno, por eso es que le quiero revisar las raíces. Paso cuando hacemos esto, aprovechamos a hacerle una limpieza, le vamos a sacar los hijitos, si encontramos cochinilla se las sacamos, así que siempre hacer estos trabajos nos sirve. Bueno, las raíces se ven muy bien. Se ven bastante bien, así que simplemente lo que hago es ir despejando un poquito, como para ver qué es lo que tiene la planta. Ahí voy mirando, a ver si tiene alguna plaguita. Estoy mirando la roseta principal y bueno, veo que las hojas se le caen solas y eso es lo que más me interesa. Y fíjense que ahí tiene una mancha de hongo. Así que evidentemente ese es el problema. Vamos a ver si la decapitamos o cómo podemos solucionarlo. Estas cosas pasan porque me ha pasado con varias plantas, a veces se pueden salvar y a veces no. Me pasó con la baronbol que se me murió y el tema es que las cochinillas cuando atacan en el tallo, a veces les dejan lastimadura y por ahí se meten hongos. Entonces ese es el gran problema cuando ocurren estas cosas. Acá, bueno, lo que estoy haciendo es sacando este hijuelo que está bastante grande. Fíjense que hasta tiene raíz. Quiero ver si está afectado por el hongo. Vemos que no, que tiene el tallo limpio. Así que con este no creo que tengamos problema. Aparte tiene un lindo tamaño. Lo importante es no perder la planta en estos casos. Así que... Bueno, por suerte estoy contenta que con esta no voy a tener nada. Sí, tiene un poco de cochinilla, así que ahí la estoy pulverizando con alcohol. Más que pasa que cuando hay así tantos hijos amontonaditos en la base, uno no puede ver totalmente. Entonces es difícil llegar. Y bueno, lo que podemos hacer es hacer ríos con insecticida. Yo también en la mayoría de los casos lo que hice fue trasplantar a mis plantas y cambiarlas todo el sustrato. Entonces así aproveché a revisar las raíces. Al cambiarlas el sustrato, bueno, cualquier cochinilla que haya quedado de donde vuelta la sacamos. Bueno, ahí están todos los hijitos que son muy chiquititos. Vamos a ver si se pueden sacar. Y también estoy retirando estas hojas que están amarillas, viendo a ver en qué estado está. A ver qué tan grande es esa mancha de hongo que tiene. A ver en qué estado está esta roseta. A medida que vamos sacando hojas, vamos viendo hasta dónde llega la mancha de hongo. Y eso es lo que quiero observar. Fíjense, miren, es bastante grande. Estoy revisando el tallo. Y la macana es que tiene muchos bebés, pero están muy muy chiquitos. Y a veces cuando están así tan chiquitos, cuesta que prosperen. A veces no logran salvarse. Pero bueno, siempre hay que intentarlo, ¿no? Así que lo que voy a hacer ahora es empezar a cortar. Para ver qué es lo que se puede salvar. Por eso también a veces es necesario despejar un poquito la zona. Bueno, ahí me voy a tomar un mate primero. Así tomo envión. Y vamos con el corte. Pero ven, está como bastante afectada. El tema es, cuando llega al lápiz de crecimiento, el hongo, ahí se complica salvar a la planta. Si está más abajo, siempre es posible. A veces el hongo sigue subiendo o va por adentro, viene adentro, que ni siquiera se ve por fuera. Y no se salva. Ven, ahí se ven en las hojas las manchas, las manchas del hongo. Y bueno, lamentablemente eso fue causado por la cochinilla. Ahí es donde voy viendo hasta dónde llega. Sigo encontrando cochinillas. Que ven, ellas se ubican ahí bien entre el nacimiento de las hojas. Y ahí es donde producen la lastimadura que hace que cuando haya humedad, por ahí filtra, filtra esa humedad y se forma un hongo. Y a veces cuando uno se da cuenta ya es tarde. Porque una vez que la planta mostró la señal de que está como floja o de caída, ya es tarde. Ven, ahí está. Ven que está bien en el centro el hongo. Entonces, es difícil de detectar a veces. Cuando está ahí en el medio, ven, a veces no se ve por fuera. Y bueno, las hojas acá en este caso fueron las que me lo señalaron. Pero lamentablemente, bueno, hay que ver hasta dónde llega. A ver si se puede salvar esa roseta que es la roseta madre. Yo ahí lo estoy viendo también de costado. Pero fíjense que desde más abajo venía bien en el centro la mancha de hongo. Entonces, bueno, hay que ir cortando y sacando hojas hasta encontrar tallo limpio. Ven, ahí yo sigo viendo. Normalmente cuando hay un hongo las hojas es como que quedan flojitas y se caen solas. Ahí le voy sacando de costadito porque hay veces que por ahí se puede cortar de costado. No es necesario cortar toda la circunferencia, sino que se puede sacar un pedacito de costado. El tema es que yo sigo sacando hojas, me voy acercando al lápice de crecimiento y ahí ya cada vez tengo menos posibilidad de cortar. Ven. Pero bueno, voy a hacer todo lo posible por salvarla. Ahí si veo algún bichito, alguna cochinilla, la voy limpiando de paso. Ven y voy cortando así como no derecho, sino en vertical. Pero ven, sigo viendo mancha de hongo ahí. Si yo sigo cortando derecho, me quedo sin planta. Entonces como que en algún momento empiezo a cortar así, de costadito. Y bueno, después se puede aplicar el fungicida. Pero ven, ahí como que lo que hago es un poquito escarbar hasta sacar el hongo y dejar lo más limpio posible. Obviamente después le voy a aplicar el fungicida puro. Y bueno, la voy a dejar así. Para, como les digo, no llegar al lápice. Porque si llego al lápice de crecimiento, ya está. Se termina la planta. Así que voy a intentar este, a ver si hasta ahí la puedo, la puedo parar. Ahí sigo encontrando cochinilla. Y bueno. Seguí limpiando, sacando bichitos. Y así quedó. Bueno, y ahora continúo con el resto de la planta. Vamos a ver hasta dónde llega ese tallo también afectado. A ver si lo podemos dejar con los hijos o no. Pero ven, miren. Ahí se ve el tallo negro por debajo. Así que en realidad ahí ya puedo ver que el hongo también fue hacia abajo. Vamos a ir cortando de costadito igual por las dudas. A ver hasta qué tanto está. Pero miren. Es ya como que hacia abajo se hace peor. Entonces, vamos aplicando alcohol al cúter como para no ir trasladando el hongo en otras cortes. Vamos a ver si esos hijitos los podemos salvar. Ese sobre todo que es el más grande. Vamos a intentar. A ver si se puede rescatar. Tiene raíz y todo. Y los chiquitos, como les decía, va a estar un poco más difícil porque son muy, muy chiquititos. Este, si por lo menos los pudiera dejar así en el tallo, este, podrían crecer. Pero no tienen fuerza porque ese hongo se va desparrapando también hacia los hijitos. Intento seguir cortando a ver hasta dónde llega, pero veo que cada vez está como peor. Así que como que no, no hay mucho para hacer. Así que lo que hago ahora es cortar los hijuelitos. A ver si los puedo plantar y prosperan. Porque el tallo es irrecuperable. Fíjense. Es terrible. O sea que empezó de abajo para arriba, evidentemente. El tema es que evidentemente lo advertí bastante tarde. Fíjense. Terrible. La mancha que tiene. Ahí se ve alguna cochinilla limpio. Ven. Ahí hay una enorme. Y bueno, a veces el problema es que cuando una planta tiene tantos hijuelos hacia alrededor, nos quita visión. Si la planta está limpia, es mucho más fácil limpiarla. Pero cuando tiene así tantos hijitos hacia alrededor, que era lo que yo tenía pendiente de hacer, era justamente trasplantarla y separarle los hijuelos más grandes como suelo hacer. No suelo dejar las suculentas con muchos hijos agarrados al tronco. Los separo quizás los plantos juntos, pero no me gusta que cada uno crezca en forma independiente por estas cosas. Porque si hay un problema en el tallo, se afecta a toda la planta más los hijuelos. En cambio, si están cada uno, más allá de que estén en la misma maceta, es más difícil, así que se contagien. Pero bueno, ahí tengo un hijito que veo que tiene, este tiene raíz. Así que si lo sacamos con raíz es mejor. Y bueno, estos son súper súper chiquitos. Ahí intenté seguir cortando, pero fíjense que sigue estando la mancha. Ahí aplico nuevamente alcohol para no seguir llevando el hongo de un lado al otro. Fíjense que corté todo por todos lados, pero va hasta abajo. Es insalvable. Pero bueno, soy cabezadura y lo intento y lo intento. Pero bueno, este... Porque me da pena que se mueran los bebés. Pero bueno. Vayamos a sacar ese último. ¡Gracias! 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 tengo el fungicida, yo uso el de la marca Mamboretá que ya se los he mostrado en algunas ocasiones y lo uso puro en estas oportunidades lo aplico directamente donde retire el hongo, lo aplico directamente así después si ustedes aparte quieren hacerle un riego pueden hacerlo pero como la planta está decapitada no la puedo regar ahora, entonces prefiero hacer eso y lo que hago es dejarla secar o sea, aplico el fungicida y lo dejo que seque y lo voy a hacer en todos los higuelos espero que les haya servido ese vídeo para que ustedes sepan cómo actuar en estos casos les quiero contar de todas formas que ya pasaron algunos días mientras les voy mostrando mis plantitas, les hago un recorrido ya pasaron unos días desde que hice ese trabajo con la Blue Atol y como a mí me gusta contarles todo y decirles la verdad les cuento que tanto la receta principal como casi todos los hijos finalmente murieron si bien el procedimiento que hice considero que estuvo bien hecho por ahí lo que debía hacer es los hijos, la receta principal realmente no había más para cortar pero en los hijos cortarles un poquito más arriba del tallo aunque no hubiera manchas de hongo evidentemente estaba porque se terminaron de poner negros en un par de días lamentablemente el hongo era bastante fuerte o la planta estaba muy debilitada y lamentablemente se terminaron de morir tengo ahí dos hijitos muy chiquititos pero no sé si van a prosperar así que bueno, nada, quería contárselos para que, por eso no les estoy mostrando la planta miren como va mi jardín voy a cambiar unas plantitas de lugar lamentablemente no les puedo mostrar la planta porque la verdad es que fue eso lo que ocurrió pero bueno, de todas formas tengan en cuenta como tienen que actuar en un caso así cuanto antes actúen, más posibilidades tiene la planta de sobrevivir a un ataque de hongo y como les decía, cuanto antes lo detecten hay veces que no se ve el hongo porque va por dentro y bueno, yo lo noté recién cuando vi las hojas pero bueno, cuanto antes lo puedan detectar más posibilidades va a tener la planta de salvarse así que bueno amigos, los invito a que dejen muchos likes si les gustó este video, si consideran que les puede servir no olviden suscribirse a mi canal nos vemos en un próximo video que espero sea más agradable que este y les dejo un beso enorme miren, acá les quiero mostrar antes de irme si vieron el video de las compras que hice con 10 dólares ¿se acuerdan de esta Madiva? la había tenido que decapitar porque la compré y estaba media fea fíjense, ahora ya empezó a sacar raícitas así que se va a poner súper linda y bueno, a veces se gana y a veces se pierde en el jardín eso sí les dejo un beso grande y nos vemos en un próximo video chau chau